Hey, 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 hey Si se la viquei hagiate con Cuban Flex Стw Ya, hu, ya, hu, ya, hu, ya ,ote Pa' que baile, pa' que gozo este es mi vlog Pa' dártelas como eh, vengo con LOS Cuban Plex Uuuuh, 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 uuuuh Tienes loco, si tú quieres que yo baile, que yo goce pues, si tú quieres que te guayes, muévete, pegadito a la pared, pegadito a la pared, muévete. Si tú quieres que te guayes, muévete, pegadito a la pared, pegadito a la pared, muévete.